¿Qué es el espacio libre de humo? También los problemas que conlleva todo lo que es el tabaquismo. Cianuro de hidrógeno, arsénico, monóxido de carbono, acetona, cadmio, níquel, amoníaco, polonio 210, formaldehido. ¿Estamos en clase de química? No. No. Si estuviéramos en clase de biología y le preguntáramos a nuestro estudiantado, ¿estos productos son saludables? Pues lógicamente nos dirían que no. El cianuro de hidrógeno es un producto venenoso utilizado como plaguicida. El monóxido de carbono es un gas nocivo que se desprende de la combustión de derivados del petróleo, por ejemplo, pero también de la combustión de muchos componentes naturales, algunos vegetales y, por supuesto, de componentes no naturales. El arsénico es un elemento químico usado como veneno para ratas, el cadmio y el níquel se utilizan en baterías y pilas. La acetona es un disolvente de grasas y quita esmalte y así podríamos seguir ilustrando sobre la toxicidad de estos compuestos. Además de ser tóxicos, ¿tienen algo más en común? Sí, claro que sí. Todos se han detectado cuando se consume tabaco, junto con otras 4.000 sustancias diferentes altamente tóxicas, de las que al menos 70 son fuertemente cancerígenas. Y aún no hemos hablado de la nicotina, principal sustancia del tabaco, que además de nociva, es adictiva. Bueno, si el tabaco es tan perjudicial, me paso a los nuevos productos, vapeadores, cachimbas, cigarrillos electrónicos. Seguro que no son perjudiciales o seguro que son menos perjudiciales que el tabaco. Pero nada más alejado de la realidad, los nuevos productos y los sistemas electrónicos de administración, con o sin nicotina, contienen aerosoles. Que aunque son más atractivos por sus aromas añadidos, pueden producir diversos tipos de cáncer. Y por si fuera poco, desde una perspectiva psicológica, provocan y perpetúan la adicción. Ahora, vale, pues dejo de fumar, por lo menos en el interior. Me voy a la puerta de los edificios, que allí seguro que el humo y los olores del tabaco se dispersan y no molesto a nadie. El humo ambiental del tabaco es una mezcla de humo exhalado por la persona fumadora, que se llama humo principal, y el que emana de la combustión del cigarro, del cigarrillo o del dispositivo que estemos consumiendo, que se denomina humo lateral. Esta mezcla de humos puede ser inhalada por terceras personas, que se convierten en fumadores pasivos. El tabaco, derivado del humo ambiental, está el humo residual, también conocido como humo de tercera mano, que se refiere a la contaminación por gases y partículas de tabaco que quedan impregnados en el mobiliario y en las paredes de una estancia, incluso una vez apagado el cigarrillo o cigarro. El tabaco, obviamente, es un factor de riesgo importante para la salud personal y un problema de salud pública. Diferentes entidades acreditadas están estudiando los problemas que conlleva el consumo de tabaco y las nuevas formas de tabaquismo, concluyendo que los entornos 100% libres de humos son la única forma probada de proteger la salud frente a los efectos nocivos de estos productos. Para llegar a conseguir esos entornos libres de humos, se han promulgado numerosas medidas, entre las que destaca la prevención, la protección de la población del consumo del tabaco, el ofrecimiento de ayuda para dejar de consumir o la advertencia sobre los peligros del tabaquismo. La REUPS, Red Española de Universidades Promotoras de la Salud, constituida por 59 universidades comprometidas con el Movimiento Internacional de Espacios Libres de Humos, donde también está la Universidad de Jaén, que, junto con la Asociación Española contra el Cáncer, promueven la implantación de una universidad libre de humo y de tabaco en cualquiera de sus formas, adoptando medidas diversas y una de estas ha sido la redacción y puesta en marcha de un plan director para el establecimiento de campus libres de humo, así como la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Entre los objetivos de ese plan director se encuentran informar a la comunidad universitaria sobre la implantación de campus libres de humo, ampliar los espacios sin humo de uso colectivo de los dos campus de la Universidad de Jaén, impulsar actitudes positivas hacia la prevención de cualquier forma de tabaquismo y la promoción del abandono del hábito de fumar en la comunidad universitaria. Con el fin de implantar algunas de estas medidas, se va a realizar una primera fase de señalización de espacios libres de humos que se centrará en aquellas áreas y recintos donde se puedan producir aglomeración de estudiantado, como pueden ser los accesos a los aularios de ambos campus, los accesos al edificio de apartamentos y del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas, el Colegio Mayor, biblioteca y salas de estudio. Una vez que estén señalizados esos espacios, sería bueno que se respetaran en aras de una convivencia saludable entre los miembros de la comunidad universitaria. De esta manera, estaríamos cumpliendo con el ODS-III, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Y más concretamente, con las metas 3.5, prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol 3.9, reducción de muertes por contaminación química y polución y 3.a, control del tabaco.